Hola, buenas tardes, mi nombre es Nina y estoy aquí porque quiero aprender cómo hacer un google, quiero aprender a abrir una página en YouTube, por eso estoy aquí. También quiero decirles que me da, me siento muy bien de estar aquí porque sé que voy a aprender y me voy a llevar muchas cosas para poder compartir y hacer mi intercesión. Gracias por ver el video.